El rap me funciona y me parece fun Roda no me invite a su boda Quemo con mi crew Mota si se junta conmigo es porque no está por la verga Si se zumba otro track no se reciclan las letras Si llene de hijo de puta quiere cuidar su terreno Cuida el culo de su ruca, su familia y cuaderno Mi rap es inmigrante sin la ley cruza frontera Y a falta de dinero en cruceros pide monedas Pero sigo con Lucas en la cuarta del ombligo Una vez no te divido y quiere tener beef conmigo Se cagan con mi rap y yo siento que no la raspo Tengo un pedo en mi cabeza siempre quiero soltar más punch Más drugs, bascrums, rapero macabro La verga no es Eul y desmatra juguetes Hasbro No creo en espíritus ya no pidan por mi Mejor pídeme una selfie y ponle foto de perfil Uy yo no me la soy de artista Soy un artista pero con pocas vistas Mientras yo siga vivo dejaré mierda en las pistas Cuando la caes en la griforma sabes homes Ando con el drums derramando un chingo de caldo La conecta de grifos tirando mierda lo bastardo Hip hop va sonando hasta el top Mientras tu perra me la chupa y me la pela pop Entre putas el dinero y la drogadicción Ya saben que es alto pop cuando nos brindas tu traición Porque todos nos la pelan somos los del barrio hostil No ando con cualquier pendejo rapeando como a misil Desde Ness a la marrecia hasta la cima de Chima Rapeando como locotes desde morros en la esquina Yo no me las doy de artista Soy un artista pero con pocas vistas Mientras yo siga vivo dejaré mierda en las pistas Y al ritmo que me toque mi pluma y libreta lista Ya se la saben es el mar que en el beat El Mr. Droga Droger Crumbs Mr. Mierda Faka Blunts Ya Just like this